Música Hay una infinidad de disciplinas donde podemos acercarnos a lo que es el arte, la cultura y diferentes expresiones artísticas. Muchos de los niños y niñas se sienten muy emocionados y emocionadas con participar, con que se le puedan tomar en cuenta con estas iniciativas que realizamos. Yo me sentí bien porque me explodieron, pasé al frente y me gustó todo y me gustó tocar tambor. Los niños han visto que lo han participado y con mucha alegría, con diversión, de verdad que lo están disfrutando. Me ha gustado mucho en sí el festival, importantísimo para hacer que nuestros niños se desarrollen de manera integral en este aspecto de cultura también. También hemos atendido de que hoy no solo vemos aspectos en los bailes típicos, sino que han trascendido fronteras con bailes internacionales y de eso se trata, que los niños vayan más allá del contexto que tienen. Nos preparamos en tres días para el baile de bachata y dos días para el baile de calipso. Y lo que más me gustó de nuestro baile fue que todos estábamos unidos. Esto fortalece la educación también, les facilita la expresión oral, les facilita también la expresión escrita y es una oportunidad, como les repito, para que ellos se desarrollen y ellos saquen ese potencial que tiene cada uno para exponerlo a los demás niños. También con esto ayudan a que ellos no corran riesgos de caer en las drogas, porque tanto niños como jóvenes están propensos a esto, no solamente los niños pequeños, sino los grandes y es una oportunidad de rescatar, de irles inculcando todos esos valores.